hola qué tal amigos de youtube pues después de un largo transcurso no haber subido nuevos tutoriales de la serie de tutoriales de mi canal hoy vengo ya casi después de una década de aproximadamente 5 meses debido a la una serie de problemas que tuvo mi computador y por ello tanto tiempo hoy vuelvo con un 21 un vídeo tratado anteriormente el cual es el huirón 7 lo bomba luchan ya pues este programa es el que te cambia en la imagen el fondo de la pantalla de inicio al iniciar el win 17 pues la explicación de que éste fue este vídeo ya anteriormente tratado y nuevamente reproducido es que para es para obtener una mejor explicación ya que no tuvo un buen rendimiento el anterior vídeo pues vamos a comenzar con entrar al blog que ya sabemos que es 998 poco el blog del canal y una vez aquí vamos a buscar por uno de los buscadores aquí pero lo que pasen por la página está muy buena vamos a buscar vamos a resumir windows 7 con w y un 7 muy bien vamos a abrir lo que es la entrada que sería ésta descarga ya hubieron 7 el logo un banco ya que como ya vemos este es el programa sería bueno que lean aquí si no estás muy bien claro con lo que es el programa y aquí muestra las imágenes que soporta las cuales podrán ser establecidas en el programa como vemos la aplicación como dice aquí consta de unos 776 mega está subida media firme ok aquí está yo no lo voy a descargar porque ya lo tengo instalado el precio el peso es muy ligero ok y está muy accesible a la descarga como vemos no tengo escrito no tengo icono en el escritorio yo lo soy aquí no tengo icono ya que ya que tengo el escritorio muy desordenado con programas trabajos de clases bueno aquí vamos a extraer lo que es el archivo muy en rato una descargado y abrir la carpeta la cual contiene el archivo muy aquí podemos ver lo que es el m en inglés traducción español y aquí el programa totalmente portable vamos a hacer un doble clic para abrir la aplicación se nos abrirá el programa y pues aquí vemos lo que es la estructura del programa el programa como tal muy bien tenemos varios varias imágenes por default las cuales vendrán la verán acá son imágenes que trae el sistema estos son carpetas que yo tengo porque estoy analizado desde mi escritorio bueno si queremos extraer una imagen establecerla aquí en el fondo inicio tendremos que hacer el shoulder a folder elegir la carpeta elegir una carpeta muy bien yo por lo menos yo quiero establecer un fondo y en esta carpeta la elijo la selecciono y pues establezco lo que es el white paper que voy a establecer yo quiero esta por lo que me deciré por esta ustedes ya ven su gusto sobre como establecerla y pues le daremos a el botón de aplicar que es aplicar y esperamos los segundos a que el white paper sea aplicado mientras esperamos que la barra se complete esto está totalmente listo ya podemos cerrar el programa y esto sería todo cambiaría el fondo de inicio de windows sin afectar nada de nada no hay nada por qué preocuparse espero que hayan entendido amigos si no estás suscrito suscríbete para recibir más videos vengo con más videos dale me gusta a este video si te sirvió y comenta si tienes alguna duda mira que estoy en youtube y te voy a ayudar voy a responder cada pregunta cada duda que tengas de este video si tienes comenta y esto fue todo amigos nos vemos en otro video